Los pequeños y grandes protagonistas del Jardín Mundo Mágico están en simplemente corrientes. Hola, un saludo a toda la audiencia de acá del Jardín Mundo Mágico. Les queremos mostrar lo que fue el evento de nuestra fiesta de fin de año, que tuvo lugar en el Salón Gran Parana del Casino. Para quienes no estuvimos, ¿en qué ha consistido? Ha consistido en una adaptación que se hizo de lo que es Alicia en el País de las Maravillas, rescatando en lo que hace al proyecto pedagógico los valores, como saber jugar, saber compartir, saber respetarnos, saber jugarse. ¿Nuestros pequeños actores de qué edades? Los pequeños actores estuvimos desde salita de bebés, así que desde meses. La salita de bebés también tuvo su participación junto con las mamás, por supuesto. Lo mismo que la salita de uno, hicieron su número acompañado de sus mamis. Y ya salita de dos, tres y cuatro bailaron solitos. ¿Cómo interpretaron los chicos este cuento tan lindo? La verdad que fue muy lindo verlos en el escenario. Representaron algunos, se retomaron algunos de los personajes principales. Los conejos, las cartas, los gatos, las flores, los ositos dormilones, fueron algunos de los personajes. Estamos prácticamente a menos de un mes del cierre del ciclo lectivo. ¿Qué balance? La verdad que el balance es muy positivo. Aprovechamos para agradecer por este medio el acompañamiento de los padres. Como decimos siempre, gracias a Dios, en todos los eventos tenemos el acompañamiento de las familias, lo cual para nosotros es sumamente gratificante. ¿Hasta el 18 de diciembre continúa? Es así, hasta el 18 de diciembre continuamos trabajando en lo que sigue, el resto de los proyectos pedagógicos con los niños. Y luego nos volvemos a reencontrar en el mes de febrero para la colonia de vacaciones. ¿Algo que quieras adelantar de la colonia? Bueno, la colonia como siempre es un espacio destinado al juego principalmente. También enfocamos a lo que hace la adaptación de los niños. Algunos ya comienzan en colonia de vacaciones y trabajamos todo lo que es el periodo de adaptación que los papis saben que supone un tiempo exclusivo de dedicación.